¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora es quinto la general Décimo cuarto Luciano Benavides Décimo quinto Kevin Benavides Ahí pegaditos Bueno Con los chicos en el día de hoy Si se sintieron cómodos Porque le está pasando a todos Está haciendo una verdadera pulseada Pulseada psicológica interna Sin embargo me quedo con una frase De esta semana de Luciano Creo antes de ayer Cuando salió tercero Que dijo Hoy me relajé Que básicamente la pulseada De los pilotos Se está mostrando día tras día Las etapas están siendo muy físicas Y muy duras Entonces el factor psicológico Fue un papel importante Más allá de la cabeza Porque la cabeza se cansa No se oxigena Lo que debe oxigenarse Uno se entra a sentir aburrido En la moto Ayer el caso de Luciano Se cayó en una subidita Muy, muy fácil Para el costado Y después le costó mucho Recuperarse psicológicamente Y te diría que Hasta perdió la motivación Y la carrera se pone complicada Porque uno entra a apretar Y cree que va en un tiempo adecuado Y por ahí va muy mal Y cuando uno va fluyendo Y va relajado Va saliendo los tiempos Entonces la carrera Se pone en un balance Que prácticamente es imposible Los otros días Que salió Salió Sexto Luciano En una etapa En el refueling Iba tercero Y él creía que iba súper lento Salió a apretar Y se empezó a ir para atrás Claro La carrera Está realmente complicada Primer caso Y segundo Creo que los pilotos Están esperando el tiempo Para empezar a poner Todo lo que haga falta Sobre todo Los que pelean por la punta El desgaste Que viene haciendo Kevin Y los que vienen peleando Por la punta Creo que es un desgaste Prematuro todavía Para seis días de carrera Pero bueno Es el estilo de correr cada uno Hay pilotos que no saben Correr suave y tranquilo Y se esperan Dicen Los pilotos Son que corren Y bajan el boño Entonces En una carrera de estrategia Hay que pensar Hay que saber Que el piloto se aburre Y se cansa Entonces yo no he visto Price que vaya muchas veces Para atrás ¿No? No, no Por supuesto Por eso te digo Que desde mi punto de vista Va a ser un mano a mano Entre Kevin y Price Que son los dos Que por ahí se va a prender barrera Ojalá Ojalá Dios te escuche Lo que acabas de decir No, va a ser así Escuchaste lo que te estoy diciendo ¿Por qué? Porque cuando tuvimos Esas dos oportunidades De hacerlo Kevin lo hizo muy bien En todas las ocasiones ¿Sí? Y eso me da a mí Una tranquilidad necesaria Importante ¿Sí? Hay que Contanos Contanos un poco Mirá Le damos la bienvenida También ahí Saludamos a otro Dakariano A Carlos Gracida Que también se suma A la transmisión Ahí está Gabriel Lontiveros También Contanos un poquito Que no sé quién Preguntaba ahí recién ¿Cómo ves vos Después del susto Y bueno Lo que le terminó De costar el Dakar Pasado a Kevin ¿Cómo ves Y qué sabés De cómo fueron las pruebas Si bien hubo pandemia Sabemos que también Entrenaron y probaron Con respecto A la durabilidad De la moto En esta Segunda Segunda semana La moto Está en excelentes condiciones La moto En el día de ayer Cuando Kevin pegó Ese planazo Se doblaron los tornillos De los pedalines Se cambiaron las horquillas Y el amortiguador Porque Kevin Después de pegarse Ese planazo Sentió algo Resentimiento Se cambió todo eso La moto Por ahora Va en perfectas condiciones Y no tiene ningún problema Y no creo que lo tenga Onda ha trabajado mucho En los desarrollos técnicos Se están trabajando mucho Germán Olivares Está pendiente De la moto Todo el tiempo Cuando sabíamos Que la moto De Price Tenían hasta con agua Se cambiaron Hasta los tanques traseros Se cambió El inyector de la moto Y no tuvo ningún problema Así que Por ahora viene todo Todo en orden Pero son fierros Fangio Decía que No, no, no Eso lo sabemos Chino Porque A ver Lo que pasa Es que me queda Como referencia Acordate Día de descanso 2020 Que Que había sacado Había sacado 21 o 22 minutos Bravec Y yo me jugaba Que iba a cambiar Motor Para asegurársela De estar con un motor Fresco Y largar todavía Con 6, 7 minutos De ventaja Sin embargo No cambió el motor Y yo pensé Que era el error Que le iba a costar La carrera Y bueno Me equivoqué Porque ganó Contundentemente En el 2020 Entonces Evidentemente Ellos Sabemos que Y el otro día Creo que lo explicábamos Todos los días Los mecánicos Le toca a Germán Atender la moto A Germán Olivares Atender la moto de Kevin Pero sacan muestras Del aceite Van a análisis Para saber Si hay metales En suspensión Y tener una proyección Del desgaste del motor Sí, sí Sí, señor Claramente La vez que se dio El motor a Ricky Cuando sacaron el aceite Salió Salió No aluminio Sino cobre Que son las arandelas De cigüeñal Era clavado Que se rompía el cigüeñal Y a su vez Le cambiaron el pistón Le pusieron un pistón nuevo Se comprimió arriba Hice unos pocos kilómetros Y la moto se rompió Era lógico Que sucediera eso Motor más comprimido Con aranda de cigüeñal Que hasta No había mucho Y más que Honda Que es un cigüeñal compacto Y sellado Que se cambia todo el cigüeñal Entonces Más defecto Una falla de material Que tuvo las arandelas Y Honda Lo pudo solucionar Esperemos que este año Me voy a tocar los dos huevos Por las dudas No uno Los dos La verdad Yo soy medio En ese aspecto Áspero Porque La verdad Son fierros Y se puede romper Y hacemos todo lo posible Es más Es más Kevin está manejando Menos vueltas de motor Que otros años Y demás Para cuidar Aprender a cuidar El leumático También Que es limitado Y esas cosas Y lo viene haciendo Muy bien hasta el momento Entonces No creo que cambie mucho A perfecto Lo hablamos la otra noche Con Javier Pisolito Algo a hacer con También con Jeremia ¿Cómo ves vos Este nuevo reglamento En función de ir Llamémosle Complicando la carrera O de volver al origen Mi balance Es que la carrera Se puso divina Para las motos Con esta nueva regla ¿No? Se puso divina En lo que es La competitividad Claro De afuera ¿Sí? De mi lado Se puso asperísima Asperísima Primero Y otra cosa Hay que sacarse El chip de motocross Porque la carrera Pensaban que Se iba a hacer Más lenta Y demás Esto negro El último Le corta el cable Papa El último Le baja el puño Como si fuera motocross Entonces Se puso realmente Realmente áspero ¿No? Realmente se puso áspero Sí Además tenés como Ya un cruce A ver En su momento Vivimos la transición Cuando se retiraron Coma y Depres Y ya en este caso Toby Price Que era la nueva generación En el 17 Hoy es el veterano Tenés de veterano Bueno A Kevin también Lo podemos considerar De los más veteranos Y tenés esta nueva generación Como Sanders Que aparecen Y que te dicen No te piden ni permiso Ya salen La norma En el primer momento Son todos machos Del rally Se ha convertido Antes Era una especialidad Para el más viejo O ayer dijiste Hablaste de Iván Cervantes Iván Cervantes En los años 90 Corrió motocross Conmigo Corría para el equipo De recetas Yamaha Sin mal no recuerdo En España Pero había Bernardes Que volaba Avilés Aparecía un rico Y él no era Un especialista En motocross Se pasa en el duro Sale campeón del mundo Pelea Se pasa al rally Y no podía pasar 120 No levantaba tierra Tenía que ir al psicólogo Entonces Cada piloto Va encontrando Su lugar Donde corresponde ¿Qué pasa? Cuando está ahí Mirás para allá Y desierto Para allá desierto Para allá desierto Para allá desierto Y tenía un mediano De 40 metros Un poco Lo que le bajan El puño Todo a lo macho Ojo que eso También También tiene Un plus extra Que hay que balancearlo Y hay que saber Cuando ponerlo Es No es tan fácil Como todo el mundo cree Yo veo Hoy pilotos Que me preguntan Che es fácil El Dakar Están entusiasmados Están mágicos Poder conseguir Un motito Para aprender a navegar Y esto Primero Se falta un dinero De la hostia Segundo Un entrenamiento Que no se imagina Y un sufrimiento Que no sé Si están dispuestos A hacerlo No, no Por supuesto Yo cuando empezamos La charla Recién Cuento Che Trabajamos hace muchos años Para lograr En estos seis últimos días Tratar el objetivo Si la gente Supiera la cantidad Cada año Que se trabaja Para esto Y que se venía Un grupo Y que no soy yo solo Yo hice la imagen De la parte conductiva Y la parte motivacional Y demás Pero tenemos Psicólogos Tenemos Gustavo Tenemos Chicato Tenemos A Pablo Que trabaja Constantemente En la parte física Tenemos a Marelo Que nos ayuda siempre Tenemos a un gran Tomás Acedo Que se ocupa De los chicos Al 200% Sumado a una gran familia Que quiere ganar Tanto como los chicos Está motivado Entonces Todo hace un combo Perfecto Eso es lo que por ahí No se entiende Y se cree Que es muy fácil Luciano está solo Con su mochila Con un equipo Moderno Sin tener un compañero Que tocó la suerte De tener un compañero Que habla español Pero nada más Entonces La situación Todo de acá De la tele Está muy lindo Pero después Allá Hay que ponerse Los huevitos Sobre la mesa ¿No? Ah, pero No es tan fácil La gente La gente por ahí No se da cuenta De la magnitud Que eso se genere Significa Cuando uno se tiene Con el casco A las 4 de la mañana Y subirse Cagarse de frío En un enlace Que lo veo Cuando pueden arrancar La etapa Desde ahí Hace 300 400 Enlaces Me parece una locura Con el frío Que se han chupado Y eso Esas cosas No lo tengo Como ocurre Nafta con agua En el país Del combustible Ah, bueno Que Dakar Siempre tiene Imponderables Que nunca se midieron El otro día También Marcábamos En la historia Cuando charlaba Con José Denari Que fue un crack Un antes y un después Fui a embalar Cuando se le para 31 minutos La moto a coma Y me tocó Charlarlo en privado Con coma Que es un tipo Que fue mochilero Sabe desarmar La moto de punta a punta Y me decía Tío Era temperatura Y de ahí Todas las marcas Terminan cambiando Los parámetros De sus ondas De Readaptando Las computadoras Para una condición Que nunca habían encontrado Que era 60 grados centígrados Ambiente Más 3000 metros De altura Una locura Esa etapa Me acuerdo Cuando se corrió Al revés Que quedarse la moto La rueda A Javier Y Cacha Darle la rueda A Javier Y cuando llegó Al vivac Preguntó Javier Si se lo habían ido Buscar a Cacha Y Cacha no Lo habían ido Buscar Dice Se murió Realmente Era impresionante Ese flaco De pinamar Lo que se bancó Ese día Ahí Solamente Muy pocas personas Saben lo que significa Eso Los que van a trabajar Y entrenan En ese desierto Que no hay nada Demián Guiral Conversando Años posteriores Nada que ver Con eso Me contó Que él se paró Para ayudarlos Y dijo Me voy Porque me muero Acá Hay un arbusto Así Me voy Está Está También Demián Demián Recibió la ayuda De Paco Gómez Que lo saca de tiro Por adentro del cañadón Y es como un horno O sea A mí me tocó estar 2012 El año que se prenden fuego Nueve motos Que extraoficialmente Hizo 61 grados Bueno Yo rompí el motor En el kilómetro 47 Y me comí todo Fiambalada arriba Del camión escoba Que estuvimos 16 horas Y ves escenas Tremendas No sé Me acuerdo De un chico colombiano Que salió Y dijo Vi al demonio Ahí adentro O sea No podías caminar Con las botas de crón No te podías quedar parado Es un fuego Es un fuego Es un fuego Bueno Los arbustos Agarraban combustión Ese día Vos veías fumarolas Por todos lados Algunas eran motos Que se habían prendido fuego Pero otras eran Imagínate Había ignición En esas ramas secas Del calor Y el viento que había Se carga todo Y agarraba fuego Una locura O sea Fiambalada es un lugar En enero Que realmente Debe ser lo más cerca Al infierno Que existe en la tierra Sí, sí, sí Lo que me llama la atención De la carrera El poco público que hay Me llama poderosamente La atención Que voy a contar una anécdota Luciano En la tercera etapa Iba para la alargada Y un árabe de estos Iba en el enlace Y es más difícil El enlace Que el especial Los árabes Hacen chistes De tirarle los autos Le tira tres o cuatro veces El auto Luciano se empuja Le pega un rompador Al espejo Y el árabe Le sacaba la lengua Luciano dice Que me parte el medio Lo repudió A la organización Entonces son más Ey Está más difícil Andar por la calle Está más fácil Correr en su propio lado Kevin llegando En La Paz Llegando al Bivac En plena calle Se le cruzó un perro Se metió un piñón Se metió un piñón En la calle Estás escuchando Arranca y atacó fuego Dice No había tocado el piso Y me acordé de vos Gordo de mierda Yo siempre Los molesto con eso Porque son cosas Aparte un piloto No está acostumbrado Andar todo el tiempo Por la calle No está acostumbrado Andar con mucha No y bueno En Arabia ahora Este nuevo condimento Que vos decís Que te parecen Esas bandas De loquitos árabes Que además Andan en muy buenos autos Muy buenos jeeps Y se lo toman Como una joda Y pueden hacer Golpear a alguien Che Se paró en ese mapo Y dice Este a la vida de la vuelta Y me parte como un queso No, no, no Además ahí vale todo O sea Dentro Primero porque no hablás El idioma Y para ellos vale todo Y acá En Latinoamérica Era al revés O sea No había ambiente hostil Para nada Pero era una fiesta Pero muchísimas entradas O sea La entrada a Córdoba Yo no me la olvido más Eran miles Y miles de personas Y el 50% Estaba recontra Borracho Y se te cruzaban Con fernet en la mano Tiraban cerveza Lo que fuese Parecía una fiesta Si vos te acordás El bivac Al frente del Estadio Córdoba Que era En el predio feriar ¿Sí? Ese Dakar Era impresionante La gente Venía el tipo Que iba a 150 Y parecía que llegaba Dios En una moto Y él el bivac ¿Sí? Que venían de Carlos Paz Parecía que venía Dios Y él el negro Que iba a 150 Y no levantaba ni tierra No podía que es un vado seco Y ese negro Bueno Todo eso se ha perdido Y no sé cuánto más Durará el entusiasmo Por más moneda que haya Y cuánto esponsorio Habrá capaz de hacer Si hay poco público También, ¿no? Habría que hacer un balance Y fijarse un poco eso Y entre nosotros Estaría buenísimo Que vuelva a esta parte del mundo Pero lo veo complicado En esta situación económica Que se vive Y todo esto Pero bueno Para ellos es muy barato Y las empresas Pueden ayudar mucho Sí Yo creo que el éxito 14, 15 tipos En 10 minutos Perdón Perdón Vos te levantás Yo me quedo despierto Camino como loco Alrededor de la casa Parezco un enfermo Hay día que parezco un enfermo Pará Y viene Y sale Y no llego a llegar al equipo Y me llamo a frente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no venís? ¿Sabés cómo salgo? Y claro Si vengo en el camioneta Vengo así Y me ven un bombazo Sumado a los nervios Que esto se genera Porque la gente Que no tiene botón Por ahí No se da cuenta Y usando el teléfono Y demás cosas Se torna Realmente complicado ¿No? Ayer Decí que en la Última etapa Puse metado el WhatsApp Sentado de patas cruzadas En la pista Viendo cómo entrenaban Varios pilotos Y puse Estoy muy cansado Realmente estaba agotado Estaba agotado Y los nervios Que generaban también Sabiendo que Kevin Abría pista Yo sé Que él va más concentrado Cuando abre pista Que cuando no Pero sabía Que en una etapa larga Pensaba que Nacho Lo iba a pasar En los 100 Y lo pasó En los 80 Y Kevin fue Acelerando Es más Te voy a contar Una intimidad Apostamos unos pollos Unos pollos Lo hacemos a caparrilla ¿Sí? Apostamos a hacer unos pollos ¿Quién hacía mejor los pollos? Si Nacho lo pasaba Si lo hacía bien Nacho lo pasaba En los 100 Si no No iba a pasar Bueno Esa era la idea Ah bueno Por eso Es una locura Esperar Mucha gente El que nunca Hice un auxilio O espera un piloto Yo creo que es mucho más Desgastante Y estresante Estar esperando Que correr la carrera Sí, sí, sí Realmente Es estresante Y este año Este año Particularmente Cambió todo Cambió la estrategia Cambió la forma Hubo una sola carrera De preparación Todo fue totalmente distinto Con la pandemia Todo cambió Absolutamente todo Entonces creo que es algo Que hay que tenerlo en cuenta Nuestros pilotos Los pilotos de Argentina Ha sumado Franco Caimi Viene haciendo un excelente desempeño Están Si bien Las diferencias que tenemos Con los otros países Son abismales Pero las diferencias De entrenamiento Y esto No se han visto En esta carrera De hecho En la carrera de Andalusia Kevin brilló Y eso fue muy bueno Y fue un anticipo De lo que iba a suceder En esta primera semana Así que creo que Que eso ha significado Un momento bueno En nuestro deporte ¿No? En esta parte del mundo Sí, bueno Se ha establecido Por eso hablábamos ayer Con Jerry Israel Que Podemos decir Que históricamente Se le debe todo A Carlongo de Gabardo Que puso esa semilla De decir Esto es cross country Esto es Dakar Y el tipo Se subió a un podio Y de ahí en más Bueno Chile ha dado Diez pilotos De excelencia Y ya Argentina Viene dando Cuatro o cinco pilotos Y ojalá sigamos Generando más pilotos ¿No? Ojalá Ojalá No nos ayuda En la realidad En la realidad económica Pero creo que también El proceso de actividad De esta actividad Como el SAR Que se empieza a hacer ahora En el campeonato de navegación Y estos son pequeños alicientes Que ayudan A que nuevas generaciones También se involucren en el radio Hay mucha gente Que me pregunta ¿Por qué no estoy ahí? La verdad Mi intención No es ir a la carrera Yo la carrera La leo De otro punto de vista Y más en esta situación Que se vive Normalmente Mi vida en esta época Es en Pinamar Y no hay doña Pinamar Mis padres son muy grandes Y no Y considero Que la parte sanitaria De Pinamar No está adecuada Para lo que es Esta pandemia Y de agarrarle Me voy a sentir culpable El resto de mi vida Entonces prefiero Estar tranquilo Y este año No fue ni el papá De Kevin Ni Marelo Que son dos partes Importantísimas Ni eso Porque los equipos No lo permitían El equipo Honda No sale del Viva Que en ningún momento Ni ellos mismos Entonces creo que Hay que ser De lo cuente Y ser interesante ¿No? Mirá Ahí tenemos Nos saluda Y le damos la bienvenida Un placer Que esté conectado A Pepe Cornejo Gran formador Pepe Pepe Un gran Un gran Y un gran notero Entrevistador Que le he visto Haciendo notas Para ese moto De Chile Una gran persona Que hace muy pocos Que hace muy pocos días Cumpleó años Pepe Uno de los mejores No uno de los mejores No, el mejor El mejor Entrenador De navegación De esta parte del mundo Sin lugar a dudas Ya lo creo Y ayer decíamos Un tema con Jere Y no es porque Esté acá presente Pepe No, no Algo que destaco De los pocos padres Que han bajado Influencia Toda positiva A un hijo deportista Por supuesto Por supuesto No tengas dudas No tengas dudas Aparte lo he visto Pepe hacer sacrificios Importantes Con Nacho De aquella Suzuki Que preparaban Y que iban a correr Y hacían todo lo que podían A toda su familia Antonio A su mamá A toda la gente Que lo ayuda Creo que Nacho Viene haciendo un carrerón Ha evolucionado muchísimo Lo dije hace un ratito Creo que el punto más débil Es la piedra Lo demás Ha mejorado en lo rápido Ha mejorado en los caminos Su navegación Es excelentísima Creo que no hay Mucho más para decir Si no No estaría integrando Uno de los mejores Equipos del mundo También No Y además Tiene Un hándicap Importante Ha hecho una gran semana Ha hecho una gran semana Que no es poca cosa No, no Está ahí Está como candidato Y con Con 25 años Yo te iba a decir eso Para mí los dos Grandes prospectos Bueno, no estamos Descubriendo nada Están plasmados Los resultados Pero Tanto Tanto Nacho Como Luciano Son los dos Juniors Regresados O sea, ellos pelearon En el junior La otra temporada Y hoy Hoy ya demuestran Que Esa acumulación De experiencia Pasada al limpio Les permite Ser uno más De su equipo Tomando decisiones Y atacando Por su equipo Donde antes Tenían que esperar Un poquito más Y todo Sí, sí, sí La diferencia que hay Entre Nacho y Luciano Este cambio Si bien las estructuras Son muy similares De KTM A Oxbarna Creo que ha influido Luciano se está adaptando Al equipo En un equipo En una etapa de pandemia Que ha habido una sola carrera Y no ha habido más Más oportunidades De trabajar con el equipo Si bien haciendo algunas pruebas Y demás cuestiones Pero no grandes cosas Así que creo que Es un proceso de adaptación Luciano es el campeón del mundo Y Nacho es el segundo El subcampeón Entonces me parece Que no estamos descubriendo Nada que la gente no sepa No Se piace No, mal atención ¡Presenta! No, no, don't ¡Presenta! 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 Gracias.